Hola nuevamente con ustedes, Fercha Creation quien les habla y hoy les traigo un nuevo tutorial. Hoy quiero que aprendan a hacer de una caja de audífonos un hermoso cofre como lo pueden ver acá con todos sus detalles, las flores. Bueno, vamos a darle una transformación a esa caja que ven al lado y bueno, manos a la obra. Hola nuevamente con ustedes, Fercha Creation quien les habla y hoy les traigo un nuevo tutorial. Hoy quiero que transformemos una caja, vamos a, esta caja me la regalaron, es una caja de audífonos. Entonces me gusta porque tiene como un doble fondo, entonces vamos a hacerle cartapesta, vamos a trabajar en ella. Y así ustedes pueden transformar cualquier caja que tengan en su casa y lo vamos a hacer con materiales fáciles. Y bueno, así que manos a la obra, vamos a ver cómo transformamos esta hermosa caja y cómo le damos otra apariencia. Me gusta mucho los reciclajes, así que conmigo van a ver mucho reciclaje. Bueno, y lo que vamos a necesitar es, yo aquí tengo unas flores que hice con papel maché. Este con papel de cartón de huevo, hice unas flores. Tengo varias flores y estas las vamos a utilizar para nuestro cofre. Mírenlas por acá, todas son hechas con papel de cartón de huevo, así que... Bueno, vamos a necesitar estas, algunas flores que ustedes tengan. Yo tengo, estas son unas que hice con papel maché y estas son con pasta de sal. Entonces aquí tengo varias, tengo hojas, tengo varias. Entonces voy a tratar de utilizar las flores que tengo acá. Entonces si ustedes tienen flores, hojas, lo que sea y tengan allí, entonces las podemos utilizar para este tutorial. Bueno, lo otro que vamos a utilizar son, como les dije, tengo esta caja. Vamos a necesitar corchos. Estos son para las paticas. Vamos a necesitar cuatro de estos. Y voy a utilizar uno de estos para ponerle a la tapa, ya les voy a mostrar, como agarradera. Entonces miren la caja de las que les había hablado. Esta caja es de unos audífonos, entonces me gustó porque miren lo que les digo. Acá tiene esta base y lo levantamos de acá y te queda también otra caja más abajo. Entonces si tenemos papeles importantes a algo, podemos guardarlos ahí y ponemos esta tapita y nos queda. Y acá podemos utilizarla. Esta es la caja que vamos a utilizar para nuestro cofre. Voy a utilizar la pistola de silicona, tijeras, un cúter. Vamos a utilizar mi barniz casero que no me puede faltar. Y voy a utilizar, voy a irme por los tonos azules. Entonces voy a utilizar azul, azul oscuro, azul más claro. Voy a utilizar también un azul, un azul como agua marina, un cobre. Vamos a utilizar unos metálicos. En fin, vamos a irnos en los tonos azules y voy a utilizar un poquito de pintura de tiza. También metálica, metálica silver, plateada. Y bueno, estas son las pinturas que yo voy a utilizar. Me voy a ir por los azules y en todos los tonos azules. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa les digo? Entonces yo creo que eso es todo por ahora. Entonces, ah, la pasta de relieve para darle textura a la caja. Entonces vamos a hacerlo con la pasta de relieve. Primero vamos a pegar la pasta de relieve. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra pasta de relieve en la caja para darle textura. Por toda la caja le vamos a hacer con nuestra pasta de relieve. Así. Esta pasta ya se las dejé también en otro tutorial, así que yo les voy a dejar en la cajita. Les voy a dejar el video para que ustedes también lo puedan ver y puedan hacerla. O si tienen yeso, también lo pueden hacer con yeso. Entonces, de esta forma vamos a hacerle a nuestra caja y vamos a dejarla secar. Bueno, miren, así nos va quedando. Así que vamos a hacerle por toda la caja y seguimos. Bueno, así le vamos a hacer por toda la caja, ¿no? Aquí lo que hice fue que sobrepuse las flores para darme una idea de cómo las quiero poner. Y aquí voy a utilizar un pedazo de rafia para hacer como una... Contornearlo allí encima de la caja. Voy a mirar qué forma le doy. No tengo nada específico, pero entonces vamos a utilizar un pedazo. Si tienen lazo, pueden utilizar una cuerda o un pedazo de trapillo. Pueden hacer círculos, pueden hacer arabescos. En fin, ya depende de usted lo que quieran, la figura que quieran hacer. Bueno, voy a contornear lo que es la rafia. Voy a darle alguna figura que me parezca y luego procedo a pegar las flores. Como les digo, ya es al gusto de cada cual, cómo quieren pegarlas y la figura que quieran hacerlas. Por aquí ya la tengo pegada, ya pegué mis flores y puse la rafia. Y ahora lo que voy a pasar es a pintarlas. Vamos a pintarlas de blanco. Vamos a pintar todas las flores, todos los espacios que tengamos todo, que nos cubra bien esa pintura blanca, que se meta por todos los espacios, pintar bien la rafia y cubrir todas, todas las flores que tenemos allí, las hojas. En fin, que todo nos quede completamente blanco. Vamos a dejar secar muy bien la primera capa de pintura y le vamos a dar una segunda mano. Y si lo necesitamos, hasta una tercera mano de pintura. Entre capa y campa dejamos secar muy bien. Y la idea es que no se vea ninguno de esos colores que tenemos allí de las flores ni de las hojas. Bueno, ahora esta caja, yo ya le puse la pasta de relieve y vamos a hacerle algunos arabescos con la pistola de silicona. Lo que les digo nuevamente, arabescos, círculos, figuras, ya depende del gusto de cada cual. Asimismo, vamos contorneando todo alrededor de la caja y vamos a hacerle algunas figuras. Bueno, por acá ya le hice arabescos, le hice varias figuras, le hice punto. Bueno, acá ya está. Ahorita vamos a seguir pintando lo que es. Esta ya le echamos ayer la pasta de relieve, vamos a ponerle pasta de relieve por el otro lado. Bueno, acá ya le pusimos la pasta de relieve, vamos a dejarla secar. Bueno, y aquí lo que voy a hacer es que a la caja también le voy a poner, a esas figuras que hicimos, le voy a poner pasta de relieve. También para que nos dé textura y se cubra toda esa silicona que hicimos. Entonces le ponemos la pasta de relieve y dejamos secar para luego pintar. Así que vamos a hacerle a toda la caja y seguimos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pintar la tapa nuevamente, volvemos con las flores y la vamos a pintar de un azul antiguo. Nos vamos a utilizar un pincel pequeño y suave para que él entre en todos sus huequitos y cubra todo, todo lo que es la parte blanca. Ahora la vamos a cubrir toda completamente de azul. Nos vamos a cerciorar que cada, cada rincón tenga la pintura azul. Y por aquí ya pinté la caja, todo lo que es la superficie. Ahora voy a pintar acá lo que es los lados. Voy a pintarla. Ahora lo que vamos a hacer es, con un tono más claro, vamos a darle un poquito de luz. Voy a utilizar este tono. Seguimos haciéndole a pincel seco por todas las flores. Entonces, untamos el pincel, descargamos y le seguimos dando luz a todas las flores, a todo lo que tenemos acá encima de la caja. Miren como ella, al untarle la pintura, va realzando la flor. Como les digo, a puro pincel seco. Se unta el pincel, se descarga y se pasan sobre las flores. Bueno, y por acá ya pintamos todo lo que son las flores, ya le dimos luz. También lo mismo a la cuerdita que le pusimos. Bueno, miren, ahora lo que voy a hacer es con la punta del pincel. Con la punta del pincel aquí, voy a hacerle, a realzarle a las flores, voy a hacerle unos punticos para hacerle los centros. Bueno, ahora lo que vamos a pintar es la otra, la otra partecita que tenemos. La que va dentro de la caja, la vamos a pintar también de azul y la dejamos secar. Bueno, seguimos aquí pintando el resto de la caja. Esta es la otra parte, esta es la base. Así que vamos a pintarla de la misma forma. Vamos a pintarla de color azul primero. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy aplicando un poco de cobre para darle como ese toque como antique. Y eso lo voy a hacer también alrededor de la caja. De esta forma vamos a hacerlo con un pincel seco. Como una caja deteriorada en metal. En las cuatro puntas. Ya casi terminando lo que es la tapa. Bueno, acá lo que hice fue que le eché pintura más clara a ese azul que teníamos ahora. Ahora lo que voy a hacer es, esta caja queda aquí, tiene como una división. Entonces le voy a poner esta rafia acá en medio. Voy a ponérsela allí. Entonces, vamos a pegarla. Vamos a pegarle la rafia toda alrededor de la caja. Ahora lo que paso a pintar la rafia de color cobre. Bueno, y mírenla por acá como nos queda de hermosa. Mírenla. Y aquí, mírenla. Como les digo, esta nos va a servir a nosotros. De agarradero. Y allá abajo podemos poner papeles, podemos poner joyas que queramos tener más al fondo. Y aquí vamos a tener una. Mírenla como nos va quedando. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pintarle las paticas a nuestro cofre. Y lo vamos a ir, acuerden que tenemos los cortos. Y vamos a utilizar cuatro de ellos. Y vamos a pintarlos de color cobre. Bueno, ahora lo que vamos a pegar son las paticas de nuestro cofre. Bueno, y ahora lo que le voy a aplicar para que nuestra caja la podamos limpiar sin ningún problema es el barniz casero. Bueno, espero les haya gustado mi tutorial. Y los espero en un próximo tutorial. Fertia Creation. Bye. Bueno, y como pueden ver por acá ya nuestro cofre terminado. Mírenlo como queda de hermoso con todos sus detalles. Y hechos de una caja de audífonos. Miren la caja que hemos transformado en un cofre. Mírenle los detalles. Todas las flores con sus puntos. En fin. Que sirve para decorar en nuestro baño, nuestra cocina, nuestra oficina. En fin. Espero les haya gustado mi tutorial. Que atiendan la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video. Y los espero en mi próximo tutorial. ¡Gracias por ver el video!